¡Vámonos con esta bonita canción! ¡Ay! Tú me acostumbraste Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Sutil llegaste a mí Como la tentación Llenando de ilusión A mi pobre corazón Yo no concedía Cómo se quería En tu mundo raro Y por qué aprendí Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste Cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste? Cómo se vive sin ti? Cómo se vive sin ti Cómo se vive sin ti? Cómo se vive sin ti 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 Cómo se vive sin ti